Ok, esta clase es para Javier que está aprendiendo algo de los perdidos de Sinaloa. Esta clase es técnica de slide, hammer on y pull ups para una canción en particular. Slide puede ser de un fret al siguiente presionando ya sea una cuerda o dos cuerdas o más cuerdas. ¿Verdad? Ok, entonces en este caso puede ser de un fret a otro o más frets, dependiendo de la situación o de la canción que se vaya a tocar. Rápidamente presionas dos cuerdas al mismo tiempo y la recorres los dedos al siguiente fret para arriba o para atrás. ¿Verdad? Eso es todo, ojalá ya puedan practicar mucho. Hammer on o de martillo es tocas la nota y con el siguiente dedo le vas a martillar a la nota. Ahí está. El siguiente dedo igual lo ejercitas y luego el pinky también para que se eduque. Y si lo haces un poquito más rápido pues vas agarrando más consistencia. Ok, esto es la pull ups. No me acuerdo cómo se dice en español, pero el dedo uno y el dos ya están juntos en la cuerda. Tocas la nota y luego en vez de levantarlo para arriba vas a jalar un poco la cuerda de esta manera. A ver si se puede apreciar. Ahí está. Como que la jalas un poquito, pero no sueltes el otro dedo. Tiene que estar firme el dedo uno ahí. A ver, de nuevo. Dedo tres. Y pinky también. Ay, si lo haces rápido es así. Ok, ahí está. La siguiente parte, después del slide, hace el hammer on y pull up al mismo tiempo, o despacio. Ahí está. Despacio. Ahora rápido. Ahora rápido. Ahora rápido.